Seguimos sin saber cuántos somos en Ecuador. Que éramos 16.9 millones de ecuatorianos, era lo que decía el director del INEC, Roberto Calderón, en septiembre de 2023, admitiendo que no pudieron entrar a diferentes sectores, sobre todo zonas conflictivas, hasta donde los censistas no pudieron ingresar tras esta ola de inseguridad que atraviesa nuestro país. Estos resultados fueron cuestionados, sin embargo, cinco meses después, esto es, ahora en febrero, el INEC señala que ahora somos 17.7 millones de habitantes en Ecuador. Este ajuste recibió críticas de todos lados, pues analistas, juristas, políticos y diferentes entes, incluso representantes de sectores sociales han cuestionado esto y desde la Asamblea, por supuesto, no se quedaron callados. Los Paola Cabezas, como veíamos al inicio del programa, fue una de las que cuestionó tanto los más de 80 millones de dólares que se invirtieron en este censo, así como también de que los resultados, de acuerdo al menos a esta agrupación afroecuatoriana, no dan, pues indica de que en los últimos 20 años, lejos de aumentar esa población, según los registros del censo, ha disminuido o se ha mantenido igual que hace 20 años, lo cual fue fuertemente cuestionado. Asimismo, César Umaginga, del oficialismo, elevó también su preocupación y su rechazo a estos números. Él forma parte de la comunidad indígena y dijo que cómo es posible que también su comunidad continúe bajando. Más adelante hacemos la lectura precisamente en qué es lo que se basa el INEC. Pues desde ahí se justifica señalando que todos los censos de población han tenido y tienen y tendrán una omisión que representa un porcentaje de personas que no fueron censadas. Es la justificación que da tras presentar este ajuste. Para calcular la omisión se empleó el método conocido como conciliación demográfica, que fue realizado con la asistencia técnica de la División de la Población de Cepal, subraya en un comunicado precisamente el INEC. Esta omisión fue del 4,2%, a su vez que la cobertura efectiva es del 95,8%, por lo que asegura que es normal y muestra un histórico de la omisión que precisamente estamos viendo ahí desde los últimos 74 años. Ahí vemos en 1950, Hablan de que fue de un 10%, en 1962 el 9%, en 1974 el 5%, 82 el 6%, en 1990 el 7%, en 2001 el 4,8%, en 2010 el 3,4% y en 2022 el 4,2%, que es lo que estaría dando ese aumento de 800.000 habitantes que ahora en este ajuste que hacen justifican de que siempre ha habido errores, pero es lamentable y acá sí hacemos un paréntesis. Estamos hablando de 1950, hace más de 70 años cuando la tecnología era distinta, ahora se supone que tenemos mayores aparatos tecnológicos que permitirían que los errores sean menores, sin embargo vemos de que están a la par de los de 2001, si ven ahí 4,8% y ahora en 2022 el 4,2%, pero esa es la justificación técnica que hace el INEC en la que respalda precisamente de que haya habido ese pequeño error de omisión de 800.000 habitantes que ahora le suman. Un dato que preocupa es que se prevé, dentro de todos estos resultados, se prevé un decrecimiento de la población infantil y adolescente entre 2030 y 2050, así como un incremento de la población de adultos mayores de todo el país, es lo que también hacen dentro de esta evaluación, pues la población joven está hacia atrás, está en un decrecimiento, mientras que la población de adultos mayores es la que va en aumento, arroja estos resultados que esperemos que desde la parte social se pueda ya empezar a trabajar en esto. Sin embargo, las dudas se mantienen, por lo que la Asamblea Nacional fiscalizará el censo y la utilización de los recursos que se emplearon para esta encuesta a nivel nacional, es lo que se ha señalado desde la Asamblea Nacional, quienes precisamente están dando seguimiento y harán la fiscalización, incluso cuestionan de que Roberto Calderón continúe como director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC. Así el tema en cuanto a cuántos mismos somos, y esto también es preocupante, porque de acuerdo a estos es cómo se asignan los recursos para poder atender a la población ya en territorio, pero sin embargo son errores que, lejos de admitirlos, más bien lo justifican, que es un histórico que siempre se ha tenido en nuestro país, ahí precisamente vemos, como decía, somos 16,9 millones y ahora somos 17,7 millones y sigue siendo incierta esta cifra.